O sea que además de medicina tuvo que aplicar educación cívica, enseñar valores. Sí, bueno, por eso te digo que lo que me decía Servini a mí me sirvió de mucho. Porque tiraban un papel, yo iba atrás y lo levantaba. Entonces, una vez que lo vieron dos veces, dijeron, está mal lo que estoy haciendo. No es necesario pegarlo en la cabeza. Y se fue educando la gente, pero se fue educando porque también se fue llevando de acá un sobresuelo interesante. El hospital empezó a manejarse, si no conseguía una autofinanciación, esto no tenía. Entonces consiguió trabajo a través de obras sociales, PAMI, y todo eso le permitió reconstruir el hospital. Pero el trabajador se llevó al 50% de esto, que se divide entre todos. Y esto fue creciendo. Ahora se están llevando unos mil pesos de sobresueldo. Para una enfermera que gana 3.500, mil pesos todos los meses le significa tres o cuatro guinaldos por año. Ahora también creo que se van a llevar 1.400. Es decir, que en la medida de que ellos traten bien a los enfermos, que el enfermo haga propaganda, que la obra social no se vaya. Es decir, el margen del ministerio. Y eso nos permitió traer aparatos que no hay en ningún lado, reconstruir el hospital, todo. Destinarlo a docencia. Es decir, es muy bueno porque vos sabés que cuando pusimos el secundario acá, la gente del hospital empezó a hacer el secundario. Venía a la mañana hacia el secundario y después trabajaba. Venía a la tarde, trabajaba a la mañana y se quedaba hacia el secundario. Entonces empezó a recibirse de secundario mucha gente que no hubiese tenido posibilidad de ir a una escuela a la noche. Eso nos permitió recuperar mucha gente y cuando empiezan a informarse y tener conocimiento, cambia. Cambia, es evidente. Si nosotros somos seres que necesitamos la cultura para poder evolucionar, para poder entendernos con los demás. Eso es fundamental. El hospital es mundialmente reconocido por algunos procedimientos en los que fueron pioneros en la región, como los tratamientos con células madre. Y usted tiene mucho que ver en esto. ¿Podría hacer una reseña de los hechos más importantes realizados acá? Acá yo, por ejemplo, coloqué el primer ventrículo artificial eléctrico en América Latina. Coloqué la primera matriz cardíaca en el mundo. Fuimos los primeros en América y el número 15 en el mundo de colocar células madre en corazón. Por primera vez fuimos a operar a Rivas, que estaba en Cuba en ese momento, colocarle células madre mesenquimales. La segunda orto-mioplastía en el mundo. El primer trasplante cardíaco de la provincia de Buenos Aires en el Hospital Público. Se hicieron muchas cosas, se siguen haciendo muchas cosas neuroquirúrgicas también, con neuronabilación. El hospital fue creciendo. Para usted, ¿cuál es el futuro de las células madre? A nivel de corazón, que acá es la experiencia más grande que hay en el mundo, y tenemos enfermos ya 10 años seguidos. Es una experiencia muy importante. Sabemos qué enfermo le puede beneficiar y qué enfermo no. Eso ya es un gran paso. En otros órganos que hemos trabajado, por ejemplo, en cerebro, en esclerosis lateral amiotrófica, tenemos una serie interesante, pero hay que ver todavía, no hay resultados buenos como uno quisiera. Pero en corazón sí. Lo peor que le puede pasar a esto es transformarse en una actividad de células madre mercantil o comercial, porque entonces la van a tirar abajo. Esto necesita todavía... Primero, se demostró que es segura y factible, por no ver el nivel de corazón. Pero a partir de ahí, ver, a través de seguimiento a largo plazo y con mucha también investigación a nivel básica, saber realmente poner los límites cuáles son, porque esto no es una varita mágica. Porque cuando empezamos venían cosas muy graciosas, personas que estaban ciegas de toda la vida, cosas de este tipo. La gente pobre, desesperado, va... Y por ahí me lo mandaba ministro de provincia y eso, ¿me entendés? No es una varita mágica, porque es un proceso autoorganizativo del cuerpo. Es decir, nosotros que estamos siempre copiando la naturaleza. Si la naturaleza no reparase su daño en los órganos, la vida sería imposible. Es decir, la naturaleza permanentemente va reparando los daños. Claro que son daños menores, cuando es una cosa muy brusca ya no tiene capacidad. Lo que hacemos es ayudar a la naturaleza. ¿Y qué opinan las publicidades engañosas por fuera del INCUCAI? Yo creo que esto es muy simple. Esto tiene que hacerse sin ningún ánimo mercantil. Es decir, el enfermo no puede ser una mercancía en los temas... Yo no te puedo cobrar a vos nada. Si yo no te puedo garantizar a vos una curación, yo no te puedo cobrar. Y me parece que ahí está la hipocresía de este tema. Porque se han hecho unidades comerciales muy grandes, que generalmente las tiene el poder, y se han hecho muchos negocios, y después como la cosa no sirve, parece que la cosa no. Cuando vos empezás a estudiar la cosa desde la base, la seguís, podés encontrar o no. Nosotros hemos encontrado en algunas situaciones de corazón que esto sirve y mucho. Pero no estamos garantizados a decir que a cualquier persona le sirva. Ni podemos tener con esto un tráfico comercial. De ninguna forma. Con solo eliminar la actitud comercial en este punto, nosotros tenemos 150 casos hechos. No matamos a nadie ni nadie tuvo ningún problema con esto. Absolutamente nadie. Es decir, que es seguro y factible. Es decir, que la persona tiene una chance. Porque son gente desesperada. Tienen eso como en la última soga. Y dejá que se agarre de la última soga, si no le va a hacer daño. Pero no le cobres por eso. Es simple la cosa. Si lo manejás dentro de términos humanos. Si toda la medicina se manejara dentro de los términos humanísticos, es muy simple. Hablemos sobre la formación humanística del médico. Wow. Pusiste el dedo en la llaga. Creo que la medicina tiene un concepto material de las cosas que ha divorciado al cuerpo del alma. Entonces, el enfermo es un órgano a lo cual le doy algo en causa lineal. Podemos hablar mucho de esto porque tengo un libro escrito que es medicina basada en la complejidad. Tenemos que tomar los contenidos que ha tomado la física. Es decir, no creer que siempre una causa produce el mismo efecto. Ni una causa produce el mismo efecto. Ni múltiples causas siempre pueden producir un efecto. Eso es lo que es cuántico. Si la física desde Newton hasta ahora evolucionó fantásticamente a hacer entrar los conceptos de azar, aleatoriedad, incertidumbre. Lo cual no lo ha tomado en cuenta la medicina. La medicina sigue pensando que un efecto lo produce una causa. Y que ese efecto lo anulás con algo. Y esas son linealidades que no existen en la naturaleza. Ha mejorado en cosas de que si vos tenés un microbio que produce tal infección, combatís el microbio y eso lo arreglas. Pero las cosas como son complejas, como son los grandes procesos de muerte del hombre, como es cáncer, aterosclerosis, ese tipo de cosas. No lo manejás. Eso es una falla primero conceptual de la herramienta del concepto metodológico. Segundo, de que el hombre es una integridad psicofísica que no está aislada ni siquiera del entorno. Es decir, el hombre es una posibilidad de ser psicofísica cósmica muy grande, en el cual vos tenés que investigar como médico, llegar a eso que es lo que vos llamaste humanismo. Poder encontrar en el hombre las vertientes que tienen que ver con mejorar todos esos aspectos. Porque, sobre todo en la vida actual, gran parte de los desórdenes que parecen orgánicos vienen de cosas que tienen que ver con la existencia diaria. ¿Le costó mucho a los médicos ir incorporando esto? Sí, porque nuestra facultad es profundamente materialista. Si alguien vio un golpe en un enfermo, busca cuál es el arma, pero no se busca otras consecuencias que pudo haberlo llevado a eso. Entonces, es una concepción muy materialista. En eso está totalmente estaqueada la medicina. Y el otro tema grave, porque eso ya tiene que ver con el concepto mercantil, empresa, la medicina, es que se abolió la palabra como herramienta. La palabra es una gran herramienta médica, como es una gran herramienta entre un amigo y otro. Y el médico, si no llega a ser amigo de su paciente, yo siempre le digo a la gente que he tratado toda mi vida, es que el fin último mío es yo ser amigo de él y el amigo mío. Independientemente de que venga porque le duele la cabeza, un pie o lo que fuese. Pero si él se siente amigo mío, yo voy a poder tratarlo. Y eso yo lo palpé en una área tan árida como podía ser la cirugía cardíaca. Yo trabajé durante 25 años en la Antártida, fue subjefe ahí, de cirugía cardíaca. Y bueno, esa era la cantidad de enfermos. Pero yo me di cuenta que el enfermo que no me podía sentar con él de antes, hablar de su familia, todos esos enfermos que me conocían a mí, yo conocía a ellos, andaban mucho mejor que aquellos que yo no tenía una interrelación. Y llegó un punto en mi vida que dije, no, si yo no conozco a un enfermo yo no lo puedo tratar. Ir y conocerlo en la sala de operaciones, no, no me interesa. Porque como médico lo que me tiene que profundamente conmover es el resultado. Es aliviar al enfermo. Si a mí me da lo mismo aliviarlo que no aliviarlo, como decía Carlos Mar, utilizarlo de fetiche, no me sirve. No me tiene que interesar curarlo. No hay ningún otro tráfico económico, ni mercantil, ni nada. Si sos médico tenés que aliviar a tu enfermo con lo que puedas. Es el único tráfico que pueda haber. Y para eso necesitas la colaboración del paciente. Pero nadie interroga a los pacientes. Ni los toca. Vos sabés lo que viene un enfermo y vos lo agarrés del hombro, lo que significa. Hay que ponerse del otro lado. Den vuelta al escritorio y pónganse del otro lado a ver que se siente que un tipo mide la computadora, ni te mira, no te trata, no te revisa, no te pone la mano en el hombro y sos un ente. Y eso es una falla muy profunda, pero claro. Al hombre, que es lo que lo está llevando a la rueda, es el conocimiento y el progreso inadecuado. El conocimiento es bueno, el progreso es bueno. Pero cuando es adecuado, si nosotros lo usamos en forma inadecuada, no sirve. Si usamos la energía nuclear, en vez de curar a la gente, a matar, tirar una bomba atómica, no sirve. Eso es lo que le ha pasado al hombre. El hombre toma el conocimiento con un sentido de poder y no en un sentido, como lo conocemos por ahí, los que creen un poco en los mandamientos de Jesús, con un sentido solidario, un sentido humano. La conciencia es un acto infortunado del hombre en última instancia, porque te permite a vos saber del tiempo y de la muerte, cosa que en el cómodo no hay nada que sepa eso, la conciencia del hombre nada más. Y hasta ahí. Entonces, ante esta conciencia infortunada que tiene el hombre, ¿cuál es el único motivo de estar vivo y de servir en la vida? Ayudar al prójimo. Y ahí se termina todo. Pero eso tiene que ver con una crisis de valores muy profunda que estamos atravesando los argentinos. ¿Cómo se le enseña al otro a ser una persona íntegra, amar al prójimo? A mí me lo enseñaron mis papás. No, en ese aspecto tenemos un poco modernidad, que es la levedad del ser, la inmediatez, el consumismo. Hemos perdido los valores como seres humanos éticos. ¿Y eso cómo lo maneja en el hospital con su gente? No, yo creo que la única forma de manejarlo, Magela, es a través de... Ni siquiera creo en la palabra, mirá lo que te digo. Porque con la palabra se pueden construir muchas cosas. Creo en la acción, creo en el ejemplo. Y mi padre era un ser muy parco. Proveniente de austriaco, te imaginaría. Tenía pocas palabras. Pero su forma de vida, su actitud, su acción permanente es lo que se graba más en la persona. El pilar fundamental es el ejemplo, la acción. Si yo digo, hay que trabajar, hay que ser consecuente, y vengo último, y me voy primero, no sirve. Yo tengo que venir primero e irme a último, para que la gente aprenda. Si quiero que no peguen papeles, no puedo pegar papeles. Si quiero que no insulte uno a otro, no tengo que insultar. Ese es el tema. ¿Cuál es su relación con la filosofía y la literatura? Fundamental. Eso me salvó mi existencia, porque yo si bien amé mucho la medicina, y la amo, también me dio muchos insabores, porque vengo de entender la existencia con esos valores que tenían mis maestros, y de pronto me vi como en dos mundos diferentes. En un mundo en que todo eso era avasallado, que no existía ese amor al prójimo, que existía un gran comportamiento comercial en la medicina, que todo era facturación, y eso me hizo profundamente infeliz, sobre todo cuando era una fractura entre el enfermo y yo, y de eso tengo anécdota fantástica, cosa que no se puede creer. Ya no está el instituto, así que pondrían en la Antártida, yo siempre llegué temprano a los trabajos. Llegué, era el primero en llegar al servicio, y me llaman del piso, que había un cantante de tango, mira, Hugo Borges. Le habían hecho un cateterismo, estaba sangrando la pierna, estaba desangrando, era una cosa, se había hecho un anebrismo. Me llaman, le ponía un puño acá, me lo llevo a cirugía en el ascensor así, lo opero y agarré una prótesis que había para poder solucionar el tema, hacerle un bypass y solucionó el tema con una prótesis que varía a 100 dólares en centímetro. Y a los pocos días, la empresa me cobró la prótesis a mí, porque la obra social no le había autorizado la prótesis, porque no se había hecho con anticipación. Obviamente, lo más elemental es que el tipo se fue con la pierna, y hasta que vivió, siguió yendo, se transformó en un gran amigo mío. Y eso que, económicamente, no representa nada, porque la vida o la pierna representaba mucho más, como ejemplo, es lo que nos está pasando. Así que la literatura y la filosofía, que yo la había postergado, yo nunca la había dado crédito, empezó a transitarla con mucho temor por mi timidez, pero he podido sacar poesía, ensayos, novelas. Ahora en la Feria del Libro sale el Arca de los Artistas, que explica este mundo. Así que eso un poco me fue salvando, porque pude decir lo que yo quería desde mi pensamiento filosófico, mi pensamiento humano, que me cuesta mucho con palabras, pero a nivel de escritura es más sencillo. Y eso realmente me fue salvando, porque a medida que me meto en esas cosas, mitigo un poco todo lo que me pasa dentro de la vida diaria, porque es muy dura, la vida diaria en estos momentos es muy dura, por todas estas cosas que hablamos. No entender que nosotros tenemos un límite de conciencia, y que nos tiene que servir para amar al prójimo. Si yo te amo a vos, que estás a mi lado, y doy por vos todo lo que tengo que dar, lo que puedo dar, seguramente si hay un absoluto arriba nuestro, va a entender la situación. No tiene sentido desgarrarse por los dioses y no amar al que tenés al lado. La cosa funciona al revés. Y esto tuve satisfacciones, porque sacamos con alguna obra el premio de la UNESCO en París, de la UNESCO en Latinoamérica, de Santa Clara de Asís, que no tienen valor. El valor que tiene es como para uno sentirse proyectado, como para sentirse que no está tan desubicado en las cosas que dice. Pero no tienen valor como para colgarse en la cocarta, en la soberbia, no creo en eso, creo solamente en las actitudes. En todos estos años, ¿qué aprendió de sus pacientes? ¿Sabés qué aprendí? Aprendí una cosa que creo que se trasladó a toda la gente, que cuando alguien necesita algo, no vale ser especulativo ni hacerlo antes y después. Si alguien necesita algo, darse en el momento que lo necesita, aunque no haya un tráfico. Las cosas no se dan por tráfico. Yo te ayudo vos hoy y mañana vos, pasás y me ves y por ahí me empiezas a ayudar vos. Pero darle a cada uno lo que necesita en el momento justo, ni antes ni después. No guardarse eso. Entonces eso a mí me tranquiliza como legado humano y quiero que empezamos a hacer una cadena. Y yo aprendí eso de los enfermos. Porque los enfermos, por más que como todo, algunos después se olvidan, pero vos sabés que yo he tenido con eso grandes satisfacciones. 10.000 pacientes. Me he encontrado en cualquier lugar con gente que de pronto, en plena Plaza de Mayo, y yo, doctor, alguien dice, esto me lo hizo usted, mire que bien estoy. Cosas así, cosas de una magnitud humana que vale cualquier plata que puedas pagar porque te hace sentir que serviste. Y si bien uno no tiene que entender a una retribución económica, sí le hace bien la retribución moral o ética, porque entonces es lo que tu mensaje sirvió. Te das cuenta. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes que están por decidir si siguen o no siguen medicina? Vos sabés que hemos hecho en la Sociedad Argentina de Cardiología una estadística hace poquito. Gente joven, menos de 35 años, y el 70% contestó que no volvería a estudiar medicina. Y un gran porcentaje contestó, 25% así, que no sería cardiólogo. Me parece que hay una falla en la ocasión. Nosotros hicimos una experiencia en el Hospital de Niños, acá de Buenos Aires, cuando empezamos con esto de la complejidad y de la enseñanza. Y entonces queríamos enseñar esto, de que ante un enfermo vieran la amplitud de los psicólogos físicos, su entorno, su pareja, sus hijos, no una cosa, un medicamento, ni un proceso diagnóstico. Y tuvimos que trabajar con gente que empezaba en el ciclo clínico, porque ya los residentes estaban en otra cosa. Yo les digo siempre, acá lo he repetido un millón de veces a los residentes, lo peor que pueden hacer es ponerse detrás de un aparato, de un medicamento o una técnica, porque eso lo va a separar del enfermo. Lo que ustedes tienen que hacer es juntarse con el enfermo y después utilizar las cosas que el enfermo realmente necesita para mejorar la situación. Pero no se pongan a traficar detrás de un medicamento, un aparato o una técnica, porque van a perder su vida médica. Al final de sus días se van a dar cuenta que lo que hicieron fue un comercio infame que no tiene nada que ver con el verdadero postulado de lo que es un médico. Me parece que en esto no puede haber equivocación y me parece que es lo que está pasando. No se enseña los aspectos éticos que tiene que tener la medicina. Lo que pasa es que en estos últimos años se hace difícil conciliar la vocación con el poder vivir dignamente de tu profesión. Creo que eso influye. Yo soy una persona que pienso que se necesitan pocas cosas para vivir. Lo único que me he juntado es con libros. Cuanto más acumulé es peor. Y como yo les digo, acumulan, 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 cuanto más acumulás se han murieron. No tiene sentido. Creo que uno tiene que saber exactamente las pequeñas cosas que necesita para vivir. Que la mayoría de las cosas son las cosas humanas, sentimentales, afectivas. Lo dice el principito, ¿no? Que lo esencial es invisible a los ojos. Eso es una frase genial. Lo que ocurre es que vivimos en un sistema sumamente consumista que solo promueve el tener y no se preocupa por el ser. Y bueno, por ahí está lo que vos decías. El comportamiento familiar. Yo por lo menos tuve la suerte de aprender eso. Yo por lo menos tuve la suerte de aprender.